Y ya, ahora si, hola gente de youtube, aquí con un nuevo video de Final Fantasy Security Branch Aunque todavía no ha salido el juego, porque todavía no he visto algo, he estado investigando, ya sale el juego Y no, no ha salido nada sobre el juego, nada de nada, por ahora Y bueno, vamos a ver las entidades Bueno, como les decía, aquí solo están estas entidades por ahora, porque no se han descubierto las entidades A ver, esto es como suelo mojado o algo así Mini robots, tiene que ir a donde ir, quiere Esto es una postura, que puedes posturarlo Aquí está bailando, aquí está acuchillando, que no sé quién el cuchillo así Aquí está parada, silenciosa, normal Con querer de otra parte, saludándote con el cuchillo, normal Y después ya se repiten las animaciones También tenemos a Chicken Tess, al pollito este nuevo Uy, ¿por qué mueve los ojos, ah? ¿Por qué ha movido los ojos? Bueno, corre, se agacha para picar Corre Abre la boca Saluda Saluda Como un póster, este es como de felicitaciones, este ya no sé qué es Este es cuando está medio desactivada Y... creo que ya no hay más, ¿no? Ah, vi una vía que estaba pestañando los ojos Estaba pestañando los ojos Ahí está Ahí está Peseña los ojos ahí y los mueve Genial Bueno, también tenemos a... este lunita medio test A ver, vamos a probar de qué sirve También sirve de esto Camina Screamer Salta Estas ya son animaciones Y bueno, vamos por lo siguiente Que ya este ya es Persona normal Ya puede ser lo que él quiere ¿Para qué? Yo no sabía qué ser una máscara Bueno, tenemos al azul test Este me gusta porque es medio amarillito No sé, hay como... También corre, creo que tiene las mismas animaciones Solo que este cambia su... de cómo es Bueno, me gusta la postura que le he dado al personaje Vamos por esta, Roxanne Tess, creo Ya pusimos a la chica esta A la lobita Vamos por Sunrise Este ya es personaje normal, creo Sí, este es personaje normal ya Vamos por las últimas entidades Que son... Blackstone Freight Este ya para posturar Está así mirando arriba Pum, 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 pum Uy, abrió su... Su barriga abrió A ver, quiero ver esa animación de barriguita ¡Ah! Sí, a ver... ¡Oh, my God! ¡Eh! Me gusta mucho Aunque aquí está abierto, no sé por qué A ver No tiene un esqueleto para ir a su... Para mover su cabeza Ahí está un agujero nomás Para simular que su cabeza se mueve Tenemos a... Este... Este ya puede ser lo que se le da la gana Caminar Este también de Clans of Freddy Que ya puede caminar Hacer lo que se le da la gana Clans Roachica Que también se le puede ser lo que se le da la gana Este... Y tú ya pueden hacer cualquier cosa Bueno, eso es todo Porque no hay más Es la demo 1 Dicen todavía Entonces... Por ahora están estas cosas Y nos vemos hasta la próxima ¡Halo! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!